Este es nuestro modelo California, pertenece a la línea Premium o Sport, con terminaciones de mayor calidad, al anteojo promedio, tiene la particularidad que sus patillas son flexibles, con antideslizante, montura nasal para mayor confort y un amplio campo visual. A diferencia de los otros anteojos, tiene un marco completo, lo cual lo hace un anteojo un poco más rígido y firme.